Seguimos en Cocineras y Cocineros en este feriado de carnaval, último día del feriado de carnaval y vinieron desde Tomás, Jofré, Jorge y Ezequiel Manzano a hacer embutidos caseros. ¿Viste alguna vez? Porque uno comió toda la vida salame, chorizo en todas las parrillas argentinas, pero no tanta gente vio y aprendió cómo se elabora. Porque la elaboración es parecida, ¿no? Del fresco y del seco. Sí. ¿El proceso? Sí, bueno, lleva el secado. El proceso de las carnes es más o menos igual. A lo mejor es un poquito más gordo, tenemos que hacer el chorizo que se cocina, un poquito más gordo, porque queda muy seco, y para seco un poquito más flaco. Muy bien, ¿y ustedes hoy qué van a hacer? ¿El fresco o el seco? Hoy vamos a hacer el fresco. Excelente. Vinieron padre, hijo, Ezequiel. ¿Hace cuánto trabajan juntos? Treinta años. Y tenemos hace cuarenta la fábrica. Increíble. Treinta años, ¿se llevan bien? Sí, bastante bien. No es fácil, ¿viste? Trabajar en familia, te lo digo, no es fácil. No, pero... Pero bueno, bueno, vengan que arrancamos a cocinar. Sí, arrancamos. ¿Quién arranca con la mezcla? Bueno, arranco yo. Dale. La bateita. La batea, acá, batea. Ahí. Bueno, yo voy a hacer, hoy voy a hacer cinco kilos. Sí. De choricitos. Perfecto. Vamos a poner de tres kilos y medio de carne magra. De carne que no tiene ni nervio, muchas grasas no tiene, poquita. Esa es la panceta que le vamos a echar. Esto es el cerdo, ¿verdad? Esto es el cerdo. ¿Y qué corte recomendás que sea magro en el cerdo? Esto para chorizo o la paleta, lo mejor que hay. Ok. La paleta de cerdo. Bien. De la parte delantera del cerdo. Perfecto. La parte del cuarto trasero se usa para el salame. Se elige todo el salame para el cerdo. Ah, mirá. Y esto es la pancetita. Ahí está. Que no es ahumada, no es salada. No, no, la parte no, fresca del cerdo, de la parte de la pancita al cerdo. Perfecto. Eso tiene una grasita, ve que tiene. ¿Y esto está picado a cuchillo o con máquina? No, con máquina. Con máquina. Y picado grueso, porque esto no tiene, esto no lo encuentras nervios, nada. Perfecto. Toda carne limpia. ¿Y eso es un trabajo artesanal, limpiar cada corte para que no tenga nervios? Sí, todo, todo se limpia, todo por pieza, todo por parte. Bien. Muy bien. Por parte se va sacando todos los nervios aparte y lo que es grasita también aparte. Algo lo que sirve de grasita buena es para el chorizo. Claro. Y después todo lo otro es para carne, carne para los embutidos. Para los embutidos. Bueno, ¿está bueno para que, mientras vos vas mezclando, Jorge, nos cueste? Bueno, yo acá eché cinco kilos, tres kilos y medio de carne. Sí. Limpia. Uno y medio de panceta. Perfecto. De gordura, que es la gordura que le da la gordura. Lo que le da es la humedad también, ¿no? Claro, y le da buen sabor, le da buen sabor también. Perfecto. Bueno. Un kilo y medio de eso. Mezclamos un poquito, así. Mezclamos, que quede entreveradito. Perfecto. Y después, bueno, empezamos a condimentar ya. Esta es la clave, ¿no? Sí, sí, el condimento. Queremos saber todos los condimentos. Es lo fundamental el condimento. Yo quiero mostrar que tienen un machete. El machete, que es muy increíble el machete que se trajeron, con las cantidades de todo, porque acá está, acá está la posta. Sí, sí. Acá está la posta. Y sentir el olor... Esto vale oro, mono. El olorcito que larga. El olorcito que larga, sí. Se nota que es súper buena calidad. Y eso, te quiero preguntar, ¿cómo elegís un buen chorizo en la carnicería? Viste que ahora se está viendo mucho chorizos en la carnicería, medio de color, medio fluo. Me preocupa eso. Digo, ¿qué les pone? ¿Incolorante? Sí, es picado un poco más fino, viste, y eso, según, a veces un poco más de grasa tiene y eso. Ok. Esto es... Todo fresco. Todo buena calidad. Bueno, condimentos. Condimentos. ¿Qué le ponemos? Bueno, acá tenemos 90 gramos de sal en 5 kilos. Bien, 90 gramos. 90 gramos. Sal fina. Sal fina, sí. 90 gramos de sal en 5 kilos. Está bien. ¿Ves? Condimentamos todo así, bien condimentadita. Perfecto. Pero pará, le quiero probar a mi querido productor ejecutivo, Sebastián Corbacho. Porque, no, está bueno porque mucha gente puede confundir. La panceta esta no es salada, es panceta fresca. No, no, panceta fresca. No, no, no es que tiene más sal acá. Bueno, echamos 90 gramos de sal. Sí. Ahora, tenemos... Ají molido. Ají molido. Ya te digo, te digo, te digo, está por... Acá abajo. Acá abajo. Son 15 gramos. 15 gramos de ají molido. 15 gramos de ají molido. O sea, qué ganas de... Bueno, ustedes pueden ir después modificando la receta si querés hacer una versión picante, le ponés más... Claro, sí, sí, sí. 15 gramos es muy medido. Y le podés poner un poco de pimentón también, que queda muy rico. Bien, bueno, hasta ahora sale aquí molido. Bueno, vamos por la pimienta. ¿Pimienta negra es eso? Pimienta negra, sí. Pimienta molida, 30 gramos también. Pues 30 gramos, sí. 30 gramos, ahí. 30 gramos de pimienta molida. Acá está, ¿todos los chorizos tienen los mismos condimentos? O sea, ¿hay una básica, una regla básica o ahí está el juego de cada uno? Sí, mirá, según algunos condimentan con otros condimentos, echan más condimentos. Claro. Nosotros ya tenemos un condimento fijo y usamos eso. Claro, para que siempre sea de la misma calidad. Claro, sea de la misma calidad. Muy bien. Que los más condimentos más conocidos, por ahí echan algún otro condimento que no son tan conocidos. Bueno, ahora está de moda hacer chorizos artesanales con cosas más locas. Sí, sí, sí. Cilantro, curry, esto, lo otro. Sí, nosotros seguimos la antigua del chorizo que siempre se hizo en el campo. El clásico, en el campo. El chorizo de campo, bien. El chorizo. Bueno, orégano viene, ¿no? Sí, orégano, sí. ¿Son 8 gramos de orégano? Sí, 8 gramos de orégano. Perfecto. Bueno, estamos haciendo la receta de los chorizos auténticos, chorizo fresco. El que comes vos en los choripanes, en el día a día, que son riquísimos, pero vinieron de Tomás Jofré a prepararlo. Hace 40 años que Jorge hace. 40 años que elaboramos. ¿Cuánto tenías cuando empezaste? 25 años. ¿Y cómo empezaste? ¿Cómo se te ocurrió? Y empezamos muy artesanales. Nosotros siempre vivimos en el campo y todos los años carnábamos 3, 4 chanchos y un novillo para hacer salame para nosotros. Y en el año 75 lo fuimos al pueblito de Tomás Jofré y ahí después empezamos a elaborar. ¿Y ahí dijiste esto me gusta o en esa época no era eso me gusta? Y en el año 90 compré una propiedad sobre la ruta ahí y ahí tengo toda la fábrica. Que ya está habilitado, sí, sí, hace unos cuantos años ya que estamos ahí. Y ahí está, en la fiesta del Salame Quintero, que está Mercedes ahí cerquita. Sí, tenemos varios colegas, varios productores que hay del Salame. Es una gran zona productora. ¿Eso qué es? Esto es un poquito de especies surtidas y no es mojadas. Ah, perfecto. No es mojada y especies surtidas acá nos mató porque no sabemos qué especies surtidas hay. Acá nos sacaron la obsesión que queremos saber todo. Bueno, y acá una pizca, dice. Una pizca, sí. Acá está el secreto, te digo, acá está el secreto de Jorge y de Ezequiel. Bien, ahí. Bueno, con los continutos terminamos. Perfecto. ¿Y ahí se integra todo o hay que poner un líquido? No, hay que ponerle el vino con el ajo. ¿Que lo va a preparar ese? Lo va a preparar Ezequiel. Perfecto. Bueno, ¿qué cantidad de vino hay ese? Acá estamos. Caballecito de ajo, vamos a poner cuatro, ya peladitas. Perfecto. Porque va directo a la masa. Bien. Esto le da un saborcito. Y después vino más o menos en esa cantidad, un poquito menos, medio litro. Perfecto. Se le puede agregar después, si ve que a la masa le falta un poco de humedad, se le puede agregar un poquito más de vino. De vino blanco. Pero más o menos ahí andamos. Perfecto. ¿Y siempre se elabora con ajo fresco o se usa también ajo en escamas o en polvo? Hoy la mayoría usan eso. Nosotros seguimos, para todos los productos nuestros, hacemos este proceso. Ajo fresco. Ajo fresco. Perfecto. Con el vino. Y esto le da un sabor y un picor particular también. Me pongo guante para amasar. Hacer ruido tranquilo, ¿eh? Lo veo tímido de hacer ruido, pero no queda otra, ¿viste? Hay que hacerlo. Un rico licuadito. Llegás a tu casa y te dicen, acá tienes un licuadito de vino y ajo. Como para besar a alguien después. Claro, no, solo para hacer los chorizos. Como se pone blanco por el ajo. ¿Y todo este líquido lo absorbe la carne? Exactamente. Eso es loco, ¿viste? No te lo imaginás tanto, pero absorbe todo ese líquido y después me imagino que le da humedad. ¿Te lo vuelques? Dale, dale. ¿Todo lo vuelco o lo vamos echando a poquito? Vamos a echarle esto. Ahí. Uy, tiene un perfume tremendo con el ajo. Y eso le da un perfume barba con el ajo. ¿Sabés a qué me hizo acordar? El perfume a la fondue. Tú, porque viste que la fondue se empieza con vino blanco y con ajo. Con vino blanco y ajo. Entonces me acordé de la fondue ni bien lo listo. Gracias, ese. Listo. No, no, ya. Ahí. Vino blanco, ajito y ahí a mezclar. Sí, mirá la broma que larga. No. Bueno, ahora el secreto está en el amasado también. A ver. Porque tiene que tomar todo el vino que tiene. Después, a medida que se va cocinando, lo va alargando ese jugo, todo ese jugo. Claro, claro. Lo va, lo va, lo va, a lo que se va cocinando se va consumiendo. Claro. Y queda el sabor del ajo y el vino. Y del vino. Y eso es lo rico. Eso es lo rico. El condimento. Y esto, en la industria, obviamente, no se hace manualmente, ¿no? ¿Se hace con amasadora o...? No, 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 amasadora, sí. Nosotros tenemos amasadora de 100 kilos, tenemos. Claro. Si no, imposible hacer a mano. Claro. Imposible. Imposible. Mirá, ¿qué cantidades hacen? Y llegamos a hacer mil kilos de salame por semana. De salame solamente. ¿Mil kilos de salame? Y después chorizo, capaz que se hacen 500 kilos. Claro, es una barbaridad. Sí, la elaboración, sí. No hay mano que pueda con eso. No, no, todo. Bueno. Tiene que ser todo. Todo máquina. Todo máquina. Igual que las cortaderas de tocino, porque el salame lleva todo en dadito cortado al tocino. Antes lo cortábamos todo a mano. Claro. Y ahora hay máquinas que cortan en dadito. Cortan en dadito. Ah, mirá que bien. Sí, sí, cortan en dadito. ¿Hay que meter mano? Sí, sí. Lo queremos ver a Jorge amasando nomás. Que es lo fundamental. El amasado tiene que estar bien. Bien hecho. Para que se mezclen todos los condimentos, los sabores. Bien. Primero le hacemos así. ¡Oh! Como pianito. Claro. Como cuando haces en la focaccia, viste, y al final le clavas los deditos. Claro, sí. Y ahí es como que ya va absorbiendo parte del líquido. Sí, sí, va absorbiendo, sí. Y ahora tenemos que mezclarlo bien hasta que se ligue bien. ¿Qué pasa si vos no haces este proceso de amasado y directo te agarra la ansiedad y vas a poner toda esta masa adentro de la embutidora? Y haces chorizo con esto no amasado. No amasado. No se mezclan los condimentos, no te va a salir. Ah. Te va a salir a lo mejor un pedazo con mucho condimento, otro te va a salir sin nada. Ok. Sin sal, sin... Por eso es la amasada. Me va a tener gracia. Y esto es lo fundamental en el amasado o en lo seco. Claro. Porque si no está bien amasado, vos haces un cocinio y tiene que quedar todo pegadito. Perfecto. Tiene que quedar todo pegadito. Bien. Ahí está bien amasado. Tenés que levantar la liga que tiene. Y todo unido. Claro, exactamente, todo unido. Con la misma proteína de la carne que va haciendo este. Si no, te queda con aire adentro, además se te pone feo. Ah. Y no te agarra bien la sal tampoco. ¿Y qué diferencia hay? También hablábamos porque el proceso de elaboración, como te contábamos, es bastante parecido al chorizo fresco que comes en el asado del seco, como trajeron los chicos. ¿Algún ingrediente es diferente en el seco? ¿Hay alguna sal de cura o alguna sal distinta? Sí, se le echa una sal de un poquito de... Pero es más para protegerlo, que no se te ponga feo. Claro, claro. Y no se cante. Porque lo notás y no tienes gustos fuertes, como viste el salame milán, que comen por ahí, que tienen gustos más fuertes. Porque eso tiene más... Pero esto es muy natural. Muy bien. Muy natural. Ahí, los chicos, hace 40 años que están haciendo esto, estos embutidos. Y está nuestro querido mono, en algún lado del estudio. Por ahí Jorge me dice, no, Jorge le tomás cofretas. Es linda la tradición, pero es lindo un poquito de algún... un chistecito que cambia las cosas. Por ejemplo, nosotros le pusimos a la criolla un poco de mango. Sí, ¿estás a favor o en contra? No, no, estoy de acuerdo. Gracias, Jorge. Sí, sí, sí. Mucha gente le gusta ponerle criolla. Le queda rico, ¿no? Sí, sí, queda rico. Con un toque, como que le da una frescurita. Claro, exactamente. ¿Cómo viene el amasado? Ya está. Ahí. Mostranos qué es lo que hay que ver. ¿Ves cómo queda? Ahí. Queda unido. Queda unida. Perfecto. Bien. Y ahora está, ¿eh? Hermosa. Y ahora todo... Y el aroma que tiene. No, el aroma que tiene... El aroma que tiene... No lo podemos transmitir, pero bueno, ajo, imagínate, ajo así molido, el vino blanco, todas esas especias. La pimienta que está haciendo siempre. Claro, la pimienta, sí. Súper aromática. Sí. ¿Querés que lo pasemos adentro de la maquinola? Sí, lo vamos a pasar a las máquinas. ¿Esta maquinola era de tu familia? No, esta es de un amigo mío. De un amigo tuyo. Sí, que es muy conocido. ¿Quién? Sí, Silvano. Ah, Silvano. Silvano tiene el más de... Ellos tienen como 60 años de restaurante. Sí, el de los ravioles. El de los ravioles. El de los ravioles. Y vos fuiste a tomar con Fred. Le mando un saludo a... A Silvano. A mi nino. Famosísimos los ravioles. Sí, sí, sí. Bueno, un lugar que se llena los fines de semana. Yo tenía 15 años y trabajaba de mozo con ellos. ¿En serio? Sí. ¿Y sabés la receta de los ravioles? No te la puedo decir. Ah, bien, Silvano. No se va a enojar, mi nino. Te cuida la receta. Se va a enojar el flaco, sí. Tiene que venir, Silvano. Lo vamos a traer a esos ravioles, ¿querés? Dale, me encantaría. Lo trabemos, sí. Los ravioles caseros de Tomás con Fred, famosísimos. Sí, riquísimos. Nosotros tuvimos el sábado en la noche conmigo. Mirá. Pero muy buena. Se debe haber llenado en carnaval Tomás con Fred. Sí. No, el domingo se fue gente sin comer. Claro. Era impresionante. No había lugar en ningún lado. Claro, claro. En ningún lado había lugar. Bueno. Beso grande para todos. Ahí. Esta masa se manda adentro de la embutidora. Sí, la manda adentro de la embutidora. Ahora hay máquinas. Digo, si vos en tu casa te tentás y decís, che, por ahí, viste que mucha gente recuerda que su familia, su abuelo, sus tíos hacían. Porque antes era común que en más casas se hacían los embutidos caseros. Y ahora hay versiones de estas máquinas bastante pequeñas y más accesibles. Sí, sí, sí. Con las que también se pueden hacer churros. Así que si te tentás, vos también podés comprarte una maquinola. Y antes se usaba, antes, antiguamente, muchísimos años atrás, se usaba la misma máquina que picaban. Sí. Una, una, una. Sí, la chiquitita. Como un gatito. Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, esa se ponía un embudo, un embudo que, ¿cómo te podría decir? Es un embudo de chapa que tiene un cabezal grande el embudo. Sí. Como si fuera un embudo. Sí. Y se mete con la rosca y tiene el sinfín, con el sinfín vas echando y va saliendo la masa. Totalmente. Ese se usaba antes. Es verdad, y en muchas casas está. Mi vecina también la tenía. Sí, sí, mucha gente la tiene esa maquinita. Bueno, rescatala ahí de, no sé, de la baulera y ponete esas chorizas caseras. Sí, mucha gente la tiene. Bien. Ahí toda la masa para allá y después la tripa que ahora nos vas a contar cómo se consigue. Obviamente, Jorge, que en este momento hay que tener mucho cuidado de evitar la contaminación cruzada. Estamos trabajando con carne cruda. Sí, sí. Mucho cuidado hay que tener eso. Que no se corte la cadena de frío, es lo principal. Nunca, ¿no? No, no. El frío es lo principal y trabajar con limpieza. Perfecto. Con mucha limpieza. Constantemente. Sí, sí, constantemente. Muy bien. Ahí, patea afuera. ¿Qué tripa usan? Ahora te explico. Me ponen este tema y yo un poco bailando. Esta es calibre de vacuno, calibre 38. ¿Y esto dónde se compra? ¿En cualquier lado? ¿En la carnicería o no? No, no, no. Hay lugares que la venden, que venden todos los condimentos, todo eso para el embutido. Venden las tripas también. Calibre. ¿Y se compra seca? Seca, sí es. Seca. ¿Cómo se...? El madejita seca viene. Ok. Y ahí se hidrata, se pone en agua. Claro, ponés en agua. Ya esta la di vuelta. Bien. Ya está dada vuelta para empezar a llenar. Perfecto. Muy bien. Calibre 38, acuérdense. Ahí va. Es la tripa fina del vacuno. Perfecto. Porque ahora, viste, que se usa mucho la chinesca. Nosotros no usamos chinesca. ¿Chinesca qué es? ¿Artificial? Sí, sí. Perfecto. Pero que también se come, pero es artificial. Claro, sí, sí. Muy bien. Es más durita, más... Sí. Pero queda más transparente el chorizo. Queda, viste, ese color que vos ves en la carnicería, los chorizos. Claro. Que tienen una vista barba, así de carne roja. Eso. Esta ya queda un poquito más oscurita. A mí me impresiona igual, los chorizos que se ven últimamente como muy... Medio fucsias son. Sí. Los veo como que no son naturales en algunas carnicerías. Por eso es como que uno trata de ir eligiendo la carnicería donde vendan los chorizos más artesanales. Por eso nos gustaba que vengan ustedes a mostrar el proceso. Sí, esto es muy artesanal. Esto no lo hacen porque ya les sale muy caro, viste, a cerdo. Pero antes se usaba, ¿no? Que en las carnicerías, cada carnicería haga su embutido. No, pero hay carnicerías que hacen bien, ¿eh? Que hacen bien, que cortan cerdo y hacen... Ahí que ir a eso. Claro. Ahí que ir a eso. Bueno, vamos a empezar a embutir. Sí. No se ata todavía. No, no, no. Se ata después. Tantamos después. Muy bien. Te corro la tripa, si se ve. Ahí va. Ahí, claro, vas bajando con la manivela, bajás toda la carne. Prepárense ustedes porque las chicas van a tener que ahora hacer una competencia, Diego Sibori. No sé si lo sabés. Día de carnaval. Sí. Venimos con ganas de jugar. Ah. Así que me vas a ayudar. Vamos a elegir a dos integrantes de nuestro amplio staff. Sí. Van a competir y hay un gran premio. Hay un gran premio. Un viaje. Un minuto y ya embutieron todo, chicos. El juego como ha hecho esto. No, no, no. Los queda todavía. ¿Los queda? Sí, sí. Pero son muy rápidos ustedes. Sí. Mirá, Diego Sibori, todo lo que hicieron en este ratito. Bueno, a ver. Ahí. Hay que... Eso está hidratado solo en agua, ¿no? La tripa. En agua, sí. Y no se rompe. No, no. Resiste. No, no. Sí, es una tripa cero grasa que es fuerte, es fuerte. Bien. Ahí. Tenés que dejarlo medio flojito. Ok. Porque después con el atado, si no, se empieza a revienta. Se tensa. Se va... A medida que le va haciendo, se va tensando. Muy bien. Se revienta. Entonces tenés que dejarlo un poquito, un poquito floj. Perfecto. Y ahí... Guau. Ah, lo hacen muy rápido. Hasta la manivela. Lo hacen muy rápido. Ahí va. Bueno. Perfecto. ¿Qué van a llevar? ¿Dos pedacitos iguales para atar? Gracias a todos. Gracias, Jorge. Muchas gracias por enseñarnos. Gracias por la invitación. Ahora vamos a compartir con todos los choris. Gracias por habernos enseñado esto. ¿Dónde los encontramos? Si la gente quiere ir a comprar esos embutidos. Y nosotros tenemos una sucursal en Luján, en la Valle 158, entre Francia y 9 de Julio. Tenemos un salón de venta en el pueblito de Tomás Gopré, que el domingo lo consiguen ahí, los domingos. Bien. Y después tenemos la fábrica y tenemos otra en la 1835, el Mercedes, otra sucursal. ¿Y cómo se llama? Ahí consiento. Todo Don Kiko. Don Kiko. Don Kiko. Perfecto. Buscan Don Kiko. ¿Tienen redes sociales? Sí, creo que sí. Sí, sí. Creo que sí. Es la mejor respuesta. Amé tu respuesta. Tienen redes sociales. Chacinados Don Kiko. Los buscan ahí. Gracias, Jorge. Gracias, Ezequiel. Son lo más. Ese salame quintero que tienen es una fiesta. Y lo venden en la fiesta también del salame quintero. Así que muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Por enseñarnos tanto. Y se viene otro proyecto de otro.